Y bueno amigos, Deportivo, Binacional y River se enfrentan este martes 22 de septiembre por la cuarta jornada del grupo D de la Copa Libertadores. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de ya en este video si crees que el equipo de River Plate vencerá a Binacional. Y bueno amigos, estos dos equipos se enfrentan en el Estadio Nacional del Perú. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de River, el millonario viene de igualar a dos en Brasil frente al Sao Paulo por la tercera jornada del grupo D y marcha segundo con cuatro unidades por debajo de Liga de Quito. Por su parte amigos, tenemos al equipo de Binacional, equipo que cayó en su reciente duelo ante el conjunto ecuatoriano y se mantiene en el último puesto con tres unidades. Cracks, a continuación les daré un listado de países y de horarios para que ustedes puedan disfrutar de este gran partido. Y es que amigos, este partido se jugará a las 9pm hora del tiempo de Argentina y se verá a través de la señal de ESPN2. En Uruguay también se verá por ESPN2 y también se jugará a las 9.30pm. En Chile se jugará a la misma hora 9.30pm y la señal va por Foxport 1. En Perú se jugará a las 7.30pm y la señal va por ESPN2. Mientras que en México también se jugará a la misma hora y la señal va por Foxport. Bueno amigos, como les comenté, el equipo de River Plate se encuentra en el grupo D, actualmente el equipo de River, se encuentra en la segunda posición con cuatro unidades. Mientras que el equipo de Binacional se encuentra en el fondo de la tabla general con tres puntos. Un triunfo de cualquiera de las dos instituciones y lo levantaría para alcanzar los primeros puestos del grupo. Y bueno amigos, como ya se los mencioné, el partido entre River Plate y Binacional podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Foxport o ESPN. A partir de las 7.30pm Sudamérica y a partir de las 9.30pm Centroamérica. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video. Cracks, hemos llegado al final de este video.